Y llegamos a Leia Arden aquí en la 16 de la Manza porque se está desarrollando la fiesta de Blanco de una importante revista de aquí de Punta del Este. Vamos a disfrutar entonces de la fiesta de Estilo Punta. ¡Felices! Felices de haber convocado gente tan linda, amigos, auspiciadores. Somos todos amigos en realidad. Hoy es una fiesta. Festejamos tres años que la verdad que han sido de crecimiento para la revista, mostrando Punta tanto en Brasil como en Argentina. Estamos súper felices de que convoquemos gente que de verdad se ha ido haciendo amiga de nosotros a lo largo de cada edición. Tanto brasileros, argentinos, uruguayos, hay chilenos, hay gente de Miami. Así que estamos ultra felices de convocar acá en Punta, porque la vez pasada fue en gramado, convocar gente tan importante para la revista que ha ido creciendo y evolucionando con nosotros. ¿Cuál es el perfil de una modelo uruguaya? ¿Cuál es la diferencia de una modelo uruguaya con las modelos del resto del mundo? Las chicas uruguayas tienen un biotipo, un estereotipo curvilíneo, ¿verdad? Son chicas con las caderas bien definidas, cintura, cadera, piernas largas. ¿No tenemos que ser flacas y súper esqueléticas como vemos en la tele en Europa, por ejemplo? En realidad siempre se apunta a tener caderas angostas porque, bueno, las chicas aspiran a trabajar en mercados internacionales como puede ser París, Milán, Londres, Nueva York. Pero cuando hablamos de caderas angostas hablamos de 90, 89, ¿verdad? Para un metro setenta y cinco de promedio de altura. Este verano está siendo de 33 años que lancé Valentino Bookings en el enero del 84. Fui un afortunado de... Puedo decir que yo no había nacido, primera vez que puedo decir eso, no puedo creer. Bueno, pero felizmente te tuve en la agencia igual, digo, esperamos a que nacieras y que pudieras trabajar. Y, bueno, en ese año tuve la oportunidad de conocer a Carlos Páez Vilaró, quien me abrió su casa maravillosamente, cuando era realmente su casa y su taller, exposición. O sea que llegaron a Punta del Este a lo máximo, nada menos que en la casa de Carlos Páez Vilaró. Pero fantástico y poder, aparte de estar en su casa, poder trabajar, lanzar nuestra empresa, fue un placer también haber disfrutado de este gran artista uruguayo, alguien realmente fuera de serie, que haber contemplado, verlo pintar, ver los atardeceres desde su taller, es uno de los mejores recuerdos que tengo de los comienzos de Valentino acá en Punta. La idea de hoy es que estemos bien estilo Punta, porque así como lo dice el nombre de la revista, y aparte porque queremos que después estemos todos en familia disfrutando y con diversión, que sea la fiesta, que se lleven el recuerdo de una fiesta bien alegre. Yo desfilé el desfile de Carlos de Domenico. Hace unos días nada más, estuvimos. Sí. Estuviste compartiendo pasarela con Susana Jiménez, ¿te das cuenta? Ay, no, no. Empecé el año pasado, participé en Modelo del Año con Ángel también y con Agustina, y está, desde ahí pila de oportunidades y pila de cosas para hacer y eventos, muy buenos. ¿Cuánto medís vos? Antes medía unos 75 y ahora crecí a unos 78. Crecí, porque claro, ¿cuántos años tenés? 16. Muy chiquita, claro, porque yo estoy con unos tacos así enormes y ella igual me pasa, así que me imagino muy altas, bueno, hermosas chicas. Muchas gracias. Este trabajo lo compartís, además, con tu flamante esposo. Con mi amado divino, Víctor, la verdad que fue una creación de los dos, el bebé de los dos. Empezó un día conversando que queríamos hacer como una guía para que todos supieran que pasaba en Punta. La siguiente edición dijimos, no, esto se tiene que llamar estilo, Punta, algo más que lo amoroso. Y bueno, fue naciendo así. Yo hago la parte del arte, digamos, de la revista, pero mi amor es el que mueve todo, el que consigue los auspiciadores, el súper mueve, así que es una cosa de equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!